Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema que les pondrá los pelos de punta, y es. El sótano. Una puerta a lo desconocido. Una producción de temas universales, tu canal infinito. Ponte cómodo y trata de controlar tu adrenalina. Temas universales. Siempre con algo diferente. Para todos sus seguidores. Gracias por estar aquí, y que inicie la función. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 , , , . ,... ,... ,... ,... fe, de que se puede poco a poco y constantemente. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que para pertenecer a nuestra familia de temas universales, solo tienes que dar el primer paso por vía de un simple clip y ya estarás disfrutando de todo el contenido de nuestro canal, tu canal. Ahora les dejo dos vídeos más aquí al final, de mucho interés colectivo y no olvides darle a la campana para más temas interesantes y comentar en cada uno de ellos, y si es de su agrado, regalenos un like. Desde aquí les damos un abrazo rompecostillas, y gracias por preferirnos. Nuestros valores son, honestidad, integridad, dinamismo, respeto y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!